¿Qué fue lo más loco que hiciste tú por amor antes de que eso llegara? Lo más loco. Lo más loco que tú has hecho. Bien, mis amigos, hoy estamos nosotros haciendo un capítulo más de este podcast, Tertuleando con Dionis. Yo soy Dionis Reyes. En el día de hoy tenemos en este podcast a un gran artista invitado. Se trata de alguien quien desde hace ya más de 20 años logró paso a paso ganarse el corazón del pueblo. Se conectó con esa energía telúrica que le permitió ver los fantasmas. Cantó la canción de cuna de su propia abuela. Betania, hasta a ti te dio. Luego quiso echarse a andar. Se topó con un Santiago de frente. Un día se despertó con sus pies izquierdos. A pesar de estar más pintada que un bangot, le invitó a bailar. Y ella solo bailaba bachata. La cual esta luego no lo quiso ver ni en pintura. Hasta que con su Big Bang 1 y 2, hoy nos visita. Siendo nominado a varios premios soberanos. Mi gente, hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Pavel Núñez. Muchísimas gracias Dionis por esa entrada, esa introducción. Que hace un recorrido por temas que he interpretado. Y bueno, por mi discografía casi completa. Sí, mano. Ahí traté de jugar un poco con lo que fueron tus canciones. Parte de las canciones que, como te dije, yo soy un gran admirador también tuyo. A mi madre María también, que es loca contigo. Y quiero también aprovechar y agradecerle a nuestro queridísimo amigo, actor y comediante, Michael Soto, por hacer esto posible. Michael, te quiero, brother. Michael, una figura de la historia, cuidado. Tremendo personaje. Es más, por eso es que vamos a celebrar hoy, Pavel, con un vinito bien interesante. Porque sé que te gustan esas historias. Aquí yo te tengo una también. Me llama mucho la atención el nombre, vivir sin dormir. Vivir sin dormir. Muy común en nuestros oficios. Ya lo sabes, hermano. Bueno, vivir sin dormir, dedicado a aquellas criaturas que prefieren estar bajo la luz de la luna, sin dormir y toda la noche despierto. Es una de las creaciones más bellas que tiene Bodega, la cual represento. Bodegas Arraes, en Valencia. Le mando un saludo a todos. También vemos como mi queridísimo amigo, Eduardo Bermejo, un artista local valenciano, plasma una de sus obras aquí en la etiqueta. Eduardo, estás querido, brother. Pavel, hermano. Le hice un par de vuelticas al vino. Sí, claro que sí. No, no, eso sí, eso siempre, siempre. Lo que queremos con eso, Pavel, es que salgan esos aromas secundarios a relucir. En el color estamos viendo un vino que dura cuatro meses solamente en barrica. Un color precioso, espectacular. Rojo picota. Mira qué chulo. Con una juventud extraordinaria. A mí me encanta. Yo soy fanático de la... Así como soy fanático de tu música, soy fanático del vino, hermano. Bueno, pues salud. Salud, bro. Pero mírame a los ojos. No, y quiero que sepa que mis canciones y el vino van de la mano. Yo soy un cantante tílico. Lo digo en todos mis conciertos. Todo el que me oye bebe. O sea que... Vamos bien, vamos bien. Qué chulo. Vamos bien. Así que brindemos. Excelente vino. Delicioso. Pavel, estamos honrados contigo aquí, hermano. Sé que ya te lo he dicho varias veces, pero entiéndeme, por favor. No, no, pero tranquilo. Como dicen por ahí, relajate y coopera. Yo me siento halagado de que tú tomes mis canciones como banda sonora. Yo sé que a veces, cuando yo soy banda sonora de un alma, no es porque está muy bien. Yo sé que a mí me buscan para curarse de algunas cosas, tú sabes. No, no, no. Aparte de que te utilizamos para curarnos, también utilizamos para esas movidas y ese emoji. Por ejemplo, yo que escribo ahora mi monólogo, o sea, lo hago con muchas de tus canciones. Paso a paso para mí siempre fue una de las canciones favoritas, ya que desde ese 2002, cuando la lanzaste, brother, yo viviendo en Valverde Mado, en Esperanza, por lo que tanto quiero, en un barrio, me creía el ejevito después de esa canción, hermano. Créeme que eso fue increíble cuando veníamos subiendo. Bueno, es la descripción, paso a paso, de cualquier barrio de Latinoamérica, de cualquier personaje que tenga ciertas bondades, por así llamarlo, una familia un tanto pudiente, que te puede mandar a un buen colegio, pero que de repente esa realidad del colegio no es tu única realidad. Y cuando tú vuelves al barrio a compartir con tus amigos, vamos a decir que más cercanos, aquellos que juegan de tarde contigo, pues tú te das cuenta que la realidad de ellos es otra y eso es lo que plasma paso a paso. Muy interesante. Un entorno hostil donde este personaje sale a flote a pesar de lo inhóspito que puede ser su entorno de crianza. ¡Wow! Muy chulo, hermano, muy chulo. Nos lo disfrutamos muchísimo, tengo que decirte. Pavel, nosotros aquí en Tertuliano Conteo y siempre nos encanta que el público sepa quién eres tú. Yo, aparte de que nosotros estamos teniendo esta tertulia, siempre me encanta seguir resaltando lo que es tu figura, quién eres, lo que estás haciendo, pero tengo una pregunta hoy para ti. ¿Quién es Pavel Núñez? Pues Pavel Núñez es un tipo insistente totalmente, un pana que se casó con un sueño del cual no se ha divorciado, que es hacer canción. Bueno, creo que pertenezco a una jauría de magos que andan por ahí sueltos, porque nosotros los cantantes o los cantautores vivimos de cosas intangibles, como es el arte. Por eso para mí, cuando a mí me dicen que la belleza es relativa, es relativa cuando se refiere a objeto o persona, pero en el arte la belleza es la belleza y punto. Está lo feo y está la belleza. Y está la belleza. Punto. Entonces, soy ese personaje que se debe a la belleza del arte. Interesante. Gracias, hermano. De verdad que se puede notar también y cómo lo plasmas en tus canciones. Muy interesante. Por ahí voy. De cabezadura. En estos tiempos, sobre todo, son tiempos difíciles para aquellos que quieren tener un perfil artesanal alto. Bueno, por eso es que, como dice mi maestra en México, Ruth, hagamos lo que deja y no lo que apendeja. Amén. Eso es. Estoy con tu maestra. Mira, disculpa, me tuve, te voy a pedir permiso porque está bueno. No, hermano, disfrútalo. Yo, vamos, siempre trato de hacerlo. Pavel, ¿qué es lo más loco que hayas hecho en tu vida? ¿Tienes alguna anécdota así que nos puedas compartir? Hemos hecho una cuanta locura. Muchas, muchas, muchas. Muchísimas. Sí, bueno, yo creo que de niño yo era un poquito más travieso. Lo más loco que yo he hecho en mi vida es llegar más temprano que todos mis otros compañeros de colegio y amarrar tres líquipapers en la hélice del abanico de techo abierto. Obviamente, cuando prendieron el abanico, ahí todo el mundo ensució y se descubrió que era yo porque yo no estaba en el curso. O sea, yo sabía lo que iba a pasar. Yo creo que eso es lo más loco que yo he hecho en mi vida, definitivamente. Interesante. Vamos a decir que de travesura. Bueno, hubo un sanitario que explotó en uno de los colegios que tuve. Yo fui un poco inquieto de niño. ¿Te movías mucho? Me movía un poco. Interesante. Creo que los niños que son de bajita estatura tienden a tener este tipo de comportamiento subversivo. De cómo le encanta llamar la atención. Una cosa fuerte, una cosa fuerte. Increíble, hermano. Ya después uno se concientiza que la pimienta más chiquita y piqui se tranquiliza. Qué chulo, qué chulo. Pavel, también vemos que tienes tres nominaciones a los premios soberanos. Bueno, que han salido a la luz hasta ahora. Sí, sí. ¿Cómo te sientes? Como se interrumpió por cuestiones de pandemia un año el premio, pues se está, vamos a decir que juzgando el año 2021 y 2022. Hasta ahora han salido tres nominaciones pertenecientes al 2021, donde me llena de satisfacción que una de las nominaciones sea colaboración del año junto a mi colega y hermano colombiano Santiago Cruz. La otra es concierto del año por los 20 años de paso a paso que salen en el 2001. En el 2002 fue que se pegó. Ok. En el 2001 sale. Ah, bueno. No, tú sabes que aquí me pasan a mí de Wikipedia. No, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Y en el 2021, pues, se lleva a escena paso a paso 20 años más tarde. Interesante. Y como concierto quedó nominado también. Y me tienen ahí como cantante solista del año. Que, perfecto, yo lo recibo con mucho beneplácito, pero no es lo mismo cantante solista que cantautor. ¿Qué cantautor? Porque el cantante solista, por lo regular, va más detrás del perfil del intérprete, donde otros podrían escribir sus canciones, no necesariamente él. Pero igual, yo entiendo que lo que están juzgando en la categoría de solista del año es mi activismo como cantante, no tanto mi perfil como autor. Interesante. También, hablando de escritura, hemos visto cómo también te has ganado nominaciones en los Latin Grammys como Soundwriter. Sí, eso es así. Tengo cuatro nominaciones al Grammy ya. Una de ellas, la primera, fue Mejor Álbum de Cantautor, que fue, obviamente, de la de Soundwriter. Luego, nominan un álbum que hice a Guitarra y Voz, que se llama Sentimientos, Boleros y Amores Cantados. Para el que le gusta su vinito, busquen ese álbum. Ahí hay uno bolero encendido. Déjame brindar otra vez con quien me invita. Un pretexto para seguir bebiendo. Para seguir bebiendo, miente. Ese álbum merece un trago. Bueno, por la cosa es que me hacen una nominación por Sentimientos, Boleros y Amores Cantados. Al año siguiente, me nominan entonces con la primera canción tropical que lanzo en solitario, porque ya yo venía de hacer un dúo con mi madrina dentro y fuera de la música Mil Quesada, que se llama Yo Te Quiero Querer. Fue un merengue que gustó mucho. Ahí ya yo empiezo a hacerle caso a Vitico, que me decía, canta bachata para que te haga un hombre. Y hago este segundo merengue como una apuesta tropical y queda nominado como Mejor Canción Tropical a los Latin Grammys y se convierte en mi tercera nominación. La cuarta nominación llega entonces con el álbum Trópico, que es donde ya yo lanzo el compendio completo, donde tengo dúos con Pedro Guerra, con Andrés Cepeda, con Santiago Cruz, con Dan Goldo, con Xiomara Fortuna, con Jaime Estepan. En fin, hice un balance entre artistas establecidos y artistas emergentes. Nice, wow, poderoso, hermano. Qué chulo, qué chulo. Pavel, otra de las cosas, antes de nosotros seguir también, te voy a pedir permiso para hacer una pequeña pausita en cuanto a esto, es que nosotros aquí en Tertuleando con Dionis nos regimos muchísimo por lo que son los cuatro pilares del poder. Los cuales son tu fe, finanzas, familia y fitness, que es salud. ¿Cómo estás tú a nivel espiritual ahora mismo? Ahora mismo, ¿cómo te consideras? Mira, yo vengo de una familia que tiene una estructura cristiana. Por eso mi segundo nombre es Elías. Pero como ser pensante, sí te puedo decir que he pasado por etapas de dudas muy profundas. Ahora yo estoy en una reconexión espiritual importante, donde el orden, eso que dicen que Dios es un Dios de orden, es lo primordial para mí. Estoy poniendo en orden muchas cosas. Cosas que yo no tenía en orden, definitivamente. Entonces la fe, que es aquello que te mueve a creer en lo intangible, aquello que te mantiene firme ante lo imposible, pues estoy fomentándola. Estoy yendo al gimnasio de la fe. De manera muy frecuente. Qué bueno, hermano, qué bueno. Te reconozco por ello. Interesante. A nivel de finanzas, ¿cómo estamos? ¿Los conciertos han dejado su par de pesos bacanos? Yo siempre, si yo me dio desorden en eso, no lo voy a negar, porque yo creo en el día a día, tú sabes. Pero últimamente también me he puesto a reflexionar al respecto, y sí debo decir que los conciertos, luego del destape, porque fuimos el primer gremio en ser apagados y el último en ser encendidos en la pandemia, pues esto generó una debacle. El arte se convirtió en una fábrica de nuevos pobres. Yo debo hablar desde la postura del privilegio, porque los trabajos no me han faltado, pero yo entiendo que todavía, para el sector artístico, no para mí, no voy a hablar solamente por mí, para el gremio artístico, nos faltan como tres años para nosotros volver a recuperarse. Pero, mira, como dicen los gringos, by far. O sea, todavía el hoyo sistémico que dejó la pandemia, ¿por qué digo sistémico? Mucha gente a lo mejor va a decir, wow, qué exagerado. Sí, fue sistémico porque fueron dos años y medio de egresos sin ingresos. Interesante. Y evolucionar luego de eso, cuesta. Cuesta, cuesta un poco. Cuesta, cuesta un poco. Dímelo a mí, que esto ya tú sabes, hermano, pasando por todo ello. En el aro, en el aro. Frenando en el aro, retroalimentándome con esto y sale mi lado creativo. Después de ciertas cosas que también pasan en mi vida. Ahí la pandemia. A nivel de familia, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes tú? ¿Eres un hombre familiar? Sí, sumamente. ¿Cándan los domingos familiares, los pasados? Creo en eso, creo en eso fervientemente. Tengo tres hijos maravillosos. Tengo una pandenial que nació en pandemia. Así como hay milenial, señores, hay pandenial. Ella es pandenial. Ella es pandenial. Qué chulo, hermano. Tengo a mi hijo mayor, que de hecho anda tocando conmigo. Guau, felicidades, hermano. Creo que eso se siente, se debe sentir espectacular. Sí, sí, sí. Tiene 20 años. Se ganó una beca para Berklee. Guau, felicidades. Donde va a cursar cuatro años, yo entiendo, que muy importantes de su vida. Donde yo entiendo que él se va a formar no solo como músico, sino como ser humano. Bueno, tengo a Abril, que tiene 11 años y que hace teatro musical. Es una niña muy talentosa, muy cariñosa, que yo valoro en todo su esplendor. Y está esta pandenial llamada Lil, que es una delicia de niña, muy graciosa. Una niña muy alegre. Entiendo que es una maestra de tres años que me ha tocado enfrentar. Se está tocando ahí. Qué chulo, hermano, qué chulo. Y a nivel de salud, Pavel, ¿cómo estás? ¿Cómo te defines ahora? Pues mira, yo me mantengo saludable. Trato de... Haces tus ejercicios. ¿Vas al gimnasio? No, no voy al gimnasio. Estoy en mi caminadita. ¿Pero haces alguna rutina? Hago mi rutinita, pero voy a empezar. Ahí tenemos que empezar. Ya me hace falta. Ahí me tocó porque yo eché mi librita en la pandena. No, tú estás bien. Como dicen por ahí, déjale echar vaineo, que aquí... Oye, olvídate. Va a seguir. De libra yo sé. Habla conmigo. Habla conmigo. Bueno, mi gente, recordarles a todos ustedes que estamos aquí en los estudios de Hire, en el Bronx. Tenemos a mi amigo Miguel en los controles. Y también tengo a Robert detrás de cámara. Robert, que se encarga siempre de tirarnos esas fotos bien bonitas. Mira cómo está él ahí, Pavel. Encendido. Tomando votos. Tíramelo aquí, Robert. Que lo veo que está en el rincón ahí. Vamos, no seas tímido. Eso. Cuidado. Gracias. El hombre tiene su flow. El hombre tiene, el hombre tiene. Pavel, a la hora de lograr cualquier colaboración con otros de tus colegas, ¿cómo le contactas tú y muestras luego tu proyecto hacia ellos? Porque dicen que todo en la vida es una venta. Ya sé que tienes, perdóname, ya sé que tienes la influencia de que vienes haciendo todo esto. Pero... Mira, en mi caso ha sido muy fluido. Ok. Porque yo le tengo mucho miedo al rechazo. Y yo difícilmente me lance. Yo me lanzo cuando sé que hay una búsqueda parecida, ¿no? Y entiendo que con todos los colegas que he podido colaborar, pues pasa eso. Vamos detrás de un perfil artesanal, melódico, que se parece, que tiene puntos encontrados. Y entonces, al ver esos puntos e identificarlos, pues entonces yo abordo. O sea, tú buscas esa similitud en los proyectos. Por ejemplo, te digo, la canción que es a dúo con Pedro Guerra, que se llama Amor que invento, es un poema de Pedro Guerra que yo musicalicé. No tenía música. Entonces él me lo manda en pandemia, yo hago la musicalización y luego se da la colaboración para el disco. Esto es algo que si te pones a ver, no tuvo ni siquiera un perfil como de abordar para hacerlo. Sino que es una conversación entre dos colegas de cómo hacer de este poema una canción. Wow, interesante. Y salió eso. Qué chulo, qué bonito. También hemos visto cómo dices tu influencia de Víctor en tu carrera. Sí. ¿Considerabas a Víctor un gran mentor o consideras todavía? Bueno, Víctor más que un mentor. Yo creo que mucho más que un mentor. Víctor se convirtió en mi padre, en mi primera etapa de relación con él. Luego, yo siempre digo que no sé cómo lo logró, pero fue enjuveneciendo hasta el punto de convertirse en mi hermano. Y cuando muere, pues ya era mi hijo. Yo hablaba de Víctor como mi hijo que me doblaba la edad, siempre. Entonces, yo creo que una persona que tenga esas luces para contigo no puede ser llamado mentor. No. Es más allá, es más allá. Poderoso, hermano. Te reconozco por ello. Qué chulo. Hablando de amor, porque hemos visto también cómo te ha tocado alguna vez también lo que es el desamor. Por ejemplo, en tu etapa del 2016, escribes tu álbum, oratoria y historias. Y sí, otras historias, sí. Y sí, otras historias, perdóname. ¿Qué fue lo más loco que hiciste tú por amor antes de que eso llegara? Pues mira, yo creo que fue lo más loco. Lo más loco que tú has hecho. Casarme. Anda, paliado. Sí. Bienvenido al club. Salud por ello. Yo creo que nosotros le damos una responsabilidad a la convivencia que no tiene. Y me disculpan todos aquellos profamilias que no quiero ir en contra de los estándares. Pero yo creo que también los estándares han hecho mucho daño. Y le hemos dado una responsabilidad que no tiene a la convivencia. Entendemos que con la convivencia se multiplican los amores. Pero muchas veces salen a flote cosas que usted no conocía. Que usted no conocía. Entonces vienen, yo creo, que los conflictos de pareja que son tan famosos. Y bueno. Y por ahí María se va a comer. Tienen que existir los conflictos de pareja porque si no, ¿de qué comerían los terapeutas? Exacto. O sea, tienen que vivir de algo, ¿no? Y precisamente creo que esto del amor también ha sido mal enfocado. La gente vive confundiendo enamoramiento con amor. Y nada tiene que ver esos meses o ese año o año y medio, si eres muy afortunado. Con amor realmente. De efervescencia del enamoramiento con el amor. El amor es quedarte a pesar de. El amor es quedarte ahí aún sabiendo las cosas que no te gustan de esa persona. Aceptando a esa persona. Aceptándolo. Por eso dicen que también en muchas charlas de parejas que la etapa del enamoramiento es una etapa donde lo último que a ti se te debe de ocurrir es pedir matrimonio. Sí, porque es idílico. Es totalmente, tú estás en el Disney. Yo me estoy riendo, mano, porque nada más a mí se me ocurrió. Es verdad, no, pero a ti no, a ti no, tú sabes cuántas bodas hay en el año. No podemos estar en contra de eso, es una industria también. Es una industria. La gente tiene que comer. Ahí, se van unos chelitos ahí, se me pasa heavy, goza un grupo. Muchísimo. Y después lo que viene, mano, con el divorcio. Bueno. Pero seguimos con la comida. Exacto, no nos gusta, no podemos quejar. Los abogados tienen que comer. Bueno, saludo hablando de abogados, mi abogado, al genial, tan querido, brother. Claro, claro. Tú sabes que una de las cosas que quería hacer en esta tertulia era nosotros traer el tópico del friendzone. No sé si te enteraste de algo que sucedió, por ejemplo, en el metro de Santo Domingo, 14 de febrero. Hay un video viral donde este chico no mide la situación, está en un friendzone y le pide a esta chica, que es su mejor amiga por más de siete años, casarse con él sin siquiera haberlo hablado con ella o haber notado que está metido a fondo en esa zona del friendzone. Ya, o sea, en buen dominicano no había nada para él y él aún así se lanzó. Se lanzó, quiso bolsar la jugada. Él dijo, me voy a lanzar porque no hay erizo. Coño, mano, qué vaina. Entonces, en vista de ayudar. Porque tú sabes que no es lo mismo estar enamorado que estar amorado. Explícate eso. El enamorado es correspondido. Exacto. El enamorado es aquel extraño Pokémon que se enamora solo, que tiene la ilusión de ser correspondido. Sin embargo, se envuelve tanto, se ensimisma tanto en su sentimiento que él entiende que el amor de él da para los dos. Da para los dos. Y no, la otra persona tiene que estar de acuerdo y tiene que sentir algo. Exacto. Viejo, y quiero que sepas que no estamos haciendo esto para burlarnos de la situación, sino más bien dar a entender algo que se ve y que queremos de verdad ayudar. Claro. Que es lo que estamos. Pues yo quiero que tú me enseñes el video ahora. No, tú lo vas a ver. Dentito, yo te lo tengo ahí. Estoy intrigado. Bueno, yo creo que una de las cosas también que primero deberías de hacer para darte cuenta cuando estás en el friendzone es comunicarle o expresarle a esa persona de cerca lo que tú sientes por ella. Claro. O sea, hombre o sea, mujer, exprésate, ponle claro, mira a fulana. Yo estoy en ti. Yo estoy en ti. A mí no me vengas tú con ese coro de amigos que yo no quiero ser tu amigo. Claro. Es complicado, ¿eh? Sí. De verdad que te lo digo, es bastante complicado. Yo nunca me lanzaría. Yo debo admitir mucha valentía en ese señor. Por eso quiero ver el video. Porque yo no lo haría, yo no lo haría. Tú no lo harías, tú no te lanzarías así. No, no, no. No he sido famoso por eso, yo dije por lanzarme. ¿Por ser lanzado? No. Bueno, también dicen que una cosa buena para tú utilizar a la hora de salir de ese friendzone es conocer personas nuevas. Alejarte un poco de lo que es esa amistad. Si ya tú estás involucrado y quieres salir de ahí, que se han dado casos buenísimos en los cuales han salido, bueno, yo he sido víctima también de meterme en el friendzone. Yo una vez, ahora que me acuerdo, me metí en un lío así. ¿Te guayaste? No me guayé, me fue bien. Me fue bien. Ah, pues mira. Me fue bien, pero terminamos por la buena y quedamos siendo amigos. Ok. Quedamos siendo amigos. Ok. ¿Tú tuviste esa suerte? Sí. No, porque éramos demasiado buenos amigos. Entonces nos pusimos inventadas de locos. Ella está buena. Yo me veo bien también. Ah, bueno. Entiéndeme. Tú bien, yo bien. ¿Por qué no? No me clamo, hicimos algo. También dicen, Pavel, que se debe en esta situación dejar de intentar agradar a esa persona cuando estás metido en el friendzone. ¿Lo consideras tú eso como algo que deberías de tomar muy en cuenta? Yo creo que hay demasiada responsabilidad también en las estrategias. Hoy en día se han tratado las relaciones como un conglomerado de estrategias. Es donde un youtuber cualquiera te puede decir cómo enamorarte, cómo llamar la atención de esa persona cuando los seres humanos tenemos tantos perfiles diferentes. Totalmente de acuerdo. Entonces la onda de no llamarla, no contestarle el celular, no contestarle el whatsapp para ver si... Para ver si ella está o no está. Es un jueguito. Tú no lo ves, ese jueguito. No, porque al final sufres tú. Porque al final el interesador es tú. Ella no se está dando ni cuenta de que tú ten ella. No, pero ahí es donde voy. Por eso tú necesitas expresarle a ella lo que tú sientes hacia ella. Claro, pero una vez se lo expreses, eso no es garantía de que ella sienta por ti. Pero está en ti seguir trabajándolo. Claro. Porque él no, ya lo tenemos. Sí, pero está bien. Tú lo trabajas. Y ya por insistencia. Algo se tiene que pegar. Pueden que te den algo, lo cual es muy miserable. Pero si está en el caso de que él es su amigo, por ejemplo, nosotros poniendo de ese tema. Ajá. La conoce por más de siete años. Este sabe más o menos qué le gusta y qué no le gusta y cómo trabajarlo. Bueno, la cuestión aquí fue detenerse un poco y pensar, ¿no? Mira, lo que pasa es que los sentimientos... Está bueno, Elvino. Está buenísimo. Los sentimientos no se esforzan, papá. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tengas intención hacia alguien. No quiere decir que esas intenciones sean hacia ti. Y cuando una gente te dice que sí por hartazgo, tú tienes que saber que tú vas a pasar una etapa de prueba larga. Y que por cualquier quítame esta paja te van a dar tu patá por donde nunca te da el sol. Entonces, ¿para qué arriesgarte a eso? ¿Por qué someterse para entonces terminar en los libros de las relaciones tóxicas? Bueno, dicen también que sin sacrificio no hay victoria, entiéndeme. Por eso vimos ahí a ese pobre soldado cayendo. Si usted quiere lanzarse, láncese. Yo no lo recomiendo. Yo entiendo que la gente tiene que tener un poco más de amor propio y saber lo que le toca. Llegará el momento, con suerte, de que ese amor, esas miradas son correspondidas. No hay nada mejor en el amor que el balance. Por eso entonces recomiendas tú el tema de dejar de interesarse y alejarse también un poco. Que es lo que te acabo de mencionar hace un momentito. Alejarse para que esas miradas lleguen en algún momento a ser correspondidas. Porque es lo mismo que el efecto te extraño llegue. Sí, pero yo voy más por la tendencia de ni siquiera eso. O sea, tú prefieres, tú quieres decir que él que se priorice a él. O tú que estés metido en ese friendzone debes priorizar. Claro, en la medida que tú te priorizas, las otras cosas se dan. Totalmente de acuerdo. Ah, no, pero espérate, que hay que alejarse. ¿Alejarse de qué? ¿Alejarse de algo que nunca estuvo cerca de ti? O sea, tú te estás alejando de algo que nunca estuvo cerca. O sea, tú no te estás alejando. Bueno. Tú te estás escondiendo. Ok. Porque ya de hecho esa persona estaba lejos. Entonces, ¿para qué tú te vas a alejar de algo que... Primero, tratamos a las personas como pertenencias cuando decidimos alejarnos. Segundo, tú te estás alejando y esa persona está lejos. O sea, cuando tú te alejaste, ya ella estaba lejos. Ya ella estaba lejos realmente. Y tercero, yo entiendo que en trabajar las prioridades que te hacen a ti un individuo libre... Es interesante. Pero el otro capta esa libertad y va tras eso. Porque tú lo... Es como dice todo el mundo esa frase. El éxito no se persigue, se atrae. No hay nada que alguien quiera apresar más que a un ser libre. Bueno. O sea... Un colega tuyo, Risho Risho, en una de sus canciones, Risho, dice... Risho Ariashi. Risho Ariashi, perdóname, dice... El verdadero amor nace en plena libertad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo que pasa es que tú la pones clara a esa persona. Que te perciben libre. Habrá gente que quiera encarcelarte. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que tú le vas a decir, no, espérate, yo no estoy en que tú me encarceles. Yo puedo compartir mi libertad contigo. Pero no hay nada más atractivo. No es verdad que lo físico. No hay nada más atractivo en un hombre o en una mujer que la libertad. Y cuando tú eres libre, tú no necesitas alejarte. No. Porque es que tú eres libre. Mientras tú estás planificando alejarte de algo, tú eres preso de eso. Sí. Y ya, eso es... Eso es todo lo que tú... Olvídate de... Olvídate de estrategia, mano. Si tú quieres llamarla, llámala. Si te va a guayar, guayate. Guayate, pero... Y que cuando dejes de llamar, sea porque eres libre. No porque planeas alejarte. Porque como quieras, tú estás lejos y mortificado, esperando que ella te llame. Deja eso. Estate quieto. Lejos y triste. No, mano. Entonces te complica tú mismo la vida. Tú solo te la complicas. Pero espérate. Te va a poner loco. En una esquina, cogiendo mal olor. No. Y cogiendo lucha. Más que un forro de cáter. Entonces, usted tiene que aprender que el amor no es un conglomerado de estrategias dictadas por un youtuber. No hay un youtuber con esa realidad. De hecho, ese mismo youtuber que te está diciendo a ti cómo enamorarte, puede tener muchísimos problemas. O vive con su mamá. O vive con su mamá. Y está un tipo soltero. Exactamente. Por eso yo digo que me interesa muchísimo y gracias que lo trajiste. Me voy a un trago. No, datelo, ven. Salud por ello. Salud. Salud. Aquí vamos a alejar un mauto. Bueno, dice aquel refrán, que el que vino al mundo y no toma vino, entonces, ¿para qué vino? Y qué calidad es la de tu producto. Gracias, hermano. Estoy muy orgulloso. Señores, vivir sin dormir, búsquenlo. Búsquenlo. Vivir sin dormir, para aquellos que prefieren estar siempre despiertos. ¿A dónde lo estás distribuyendo? Lo estamos distribuyendo aquí en Nueva York. Ok. New Jersey también y ahora en Connecticut. Podemos decir algunos puntos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. No, no, no. Tenemos ahí en Washington Heights, tengo Heights, Wines and Spirits. Tenemos también en la zona de Leeds Village, tengo también EV, Wines and Spirits. También aquí en el Bronx tenemos Tilly La, que viene pronto. Tenemos Home, Steakhouse. Tenemos también los chicos de Broadway Liquors, Wines and Warehouse, en la 238, ahí al lado del BJ. Así que, mi gente, busquen estos finos. ¿Y qué tenemos que hacer para entrar en Total Wine? ¿En dónde? En Total Wine. En Total Wine, bueno, pero verás. Está difícil. Ahí hay un poco de... Ahí está un poco incómoda la mañana. Hay que batear, hay que batear. Hay que batear, hay que batear. Bueno, pues nada, pero vamos a batear. Pero vamos, vamos, nosotros. Ey, aquí es lo... Oigan, proyección. Exacto. Proyección. Pero mira cómo te tenemos a ti, gracias a Dios. Hoy... No, ¿y quién me iba a decir a mí? Un tipo allá en la zona colonial que llegaba con la guitarrita y los amigos le hacían bullying. Y que ahí viene gente con la guitarrita. Ahí viene gente a joder la paciencia. ¿Tú sabes lo duro de eso? Que hoy, muchos de los que me decían... Ahí viene gente con la guitarrita que no deja de cantar nunca. Yo lo que estoy pendiendo de entrada. ¿Pendrá? Uno tranquilo aquí y viene de aquí a cantar. Te debería joder la paciencia. Esos son los mismos que me dicen ahora. Yo siempre supe. No, muchas gracias. Que lo tuyo era hecho. ¿Quién me iba a decir a mí? Que yo con esa guitarrita ahí. Dije que me iban a nominar a un Grammy. Que era mi sueño. Pero entiendo que todo lo que se ha conseguido en el camino es por eso mismo. Por haber priorizado ese sueño. Ser consistente. Yo estoy aquí hoy por hoy. Y mucha gente me dice, pero es que tú tienes que mudarte de Santo Domingo. Todo lo que yo he logrado, lo he logrado desde Santo Domingo. Y te digo hoy, aquí y ahora. El éxito nunca será una ubicación geográfica. Nunca será. O sea, que tú te mudes porque tú quieres tener unas condiciones X. Que no están en tu entorno. Y tú quieres variar. Pero el éxito nunca ha sido una ubicación geográfica. Si fuese así, todo el que tiene un GPS fuera millonario. Y no lo es. ¿Por qué? Porque tú fuera donde está el dinero. Exacto. Entonces, hay tantas teorías. Pero... La gente se abraza a tantas esperanzas. Que se olvida de la esperanza principal. De la vital. Que es tener fe en el proyecto que eligió. Aún sea el proyecto de vida. No necesariamente laboral. El laboral. El laboral viene por añadidura. Pero tu proyecto de vida. Sea la música. Sea tener una pareja. O sea, tiene que tener, ¿qué te digo? Elementos que tengan que ver con tus sueños. Tú no puedes vender tus sueños a una ubicación geográfica, a otra persona. Entender que te va a ir mejor en el otro trabajo. No. Todos son procesos. Ojo, te puede ir mejor si dejas el trabajo que tienes y viste a otro. Pero, ¿y si no? Entonces... Es como dicen tú, uno... Por ejemplo, yo tengo algo que digo, yo no quiero verme ahorita en mi lecho de muerte. Y decir, ¿por qué no lo intenté? Mira, lo peor que le puede pasar a una persona, para que tú sepas, es... Y ahí vuelvo a lo de la relación, pero que se aplica a todo. Es entender que un gran amor que tuvo, que un gran trabajo que tuvo, puede ser sustituido por el peor es nada. Eso es lo peor que le puede sustituir. Ya lo sabes. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a otro amor o a otro trabajo sin pasión, esperando enamorarte en el camino. Y vas a ser un zombi toda tu vida. Exactamente, mi loco. ¿Tú sabes por qué? Porque desestimamos errores que pasaron en nuestra pasión anterior. Pero, ¿qué pasa? Que ahí había pasión, que es lo que mueve al mundo. En esto, que viene después, lo que hay es planificación. Y cuando la pasión es sustituida por la planificación, usted se murió, caballo. Poderoso, eso que me acabas de decir, hermano. ¿Por qué? Fue parte de lo que veníamos hablando nosotros ahora mismo en el auto también, como tú dijiste ahorita, de que incluso hay mucha gente que dice, hay que ser perseverante. ¿Perseverante en qué? Exacto. Volvemos a lo mismo. ¿Tú vas a perseverar en qué, mi hermano? Sea inteligente. Que tu perseverancia esté acompañada de pasión. Ahí sí, persevera todo lo que tú quieras porque tú estás enamorado del proceso. Y de tu proyecto y te entrega. Ahora, perseverar con un lado podrido. Jodido, yo no entendía. Ya, tú latiendo para latir, esperando el día de la muerte. No, mi hermano. Así no. No, no, no. He visto gente, amigos míos, entregarle sus mejores años, pasando lucha donde no tiene dolientes. Wow. Vuelva para su campo, mi hermano. Wow. Que lo abracen ahí. O sea, vuelva para su ciudad, donde hay un coloquio, donde hay algo que te conecta de alguna manera porque está tu raíz ahí. No hay nada mejor que volver al sitio donde tú sientes ánimo de pertenencia, donde tú puedes abrazar el suelo como tuyo. Tú sabes que es poderoso, hermano, y te agradezco que trajeras eso aquí, porque, por ejemplo, te dije que incluso este podcast lo teníamos parado desde hace un tiempo. Entonces, yo este era un proyecto que soñaba con él. Quería realizarlo, pero todavía estaba frenado por ciertas cosas. No es hasta que me siento que toco fondo, que mi fe fue probada, que paso por un sinnúmero de cosas que todavía estoy apenas sacando la cabeza y digo, you know what, fuck it, me voy con todo. Vamos a darle, vamos a darle, porque esto es algo que a mí de verdad me llama. Quiero también, desde aquí, poder ayudar a otros a que, coño, no sean simplemente perseverantes a lo bruto. Sean inteligentes, mi gente, también. Y también invéntense cosas. Reinvéntense, exacto. Reinvéntense. Si tiene que comenzar de cero, comienza de cero. Inventen. Cuando el sol no salga, dibújelo. Va a haber 70 mil gente criticándote. Oye. Ande, ande con su carayola amarilla. Y cuando el sol no salga, dibújelo. Dibújelo a usted. Invéntese el amor. Como la canción que te dije que musicalicé. Ajá. Que era el poema de Pedro Guerra. De Pedro Guerra. Él habla en ese poema de una invención. Wow. O sea, él se inventa el amor. Tus ojos verdes, mi amor, son la guarida de un duende. Donde me quiero mirar, donde quisiera esconderme. Tus labios, lluvia, mi amor, son como cueva de peces. Un reposar de humedad donde quisiera perderme. Y es en la calle, mi amor, que reconozco tus gestos. Cuando te llamo, mi amor, cuando te invento. Wow. Poderoso, mi gente. Salud por ello, hermano. Y más ahora, con vino y esta tertulia. Pavel, gracias nuevamente, brother. A tu orden, a tu orden. Porque tampoco se dice de nada. Aprendan a no decir de nada. Y, ah, no, que está bien. No, reciban, mi gente. Reciban. No corten esa sinergia. A la orden. Gracias. Es más, un gracias se responde con un gracias. Y ya. Gracias, mano. Gracias. 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 Pavel, también te tenemos aquí. ¿Por cuánto tiempo en la ciudad de Nueva York? Porque sabemos que estás promocionando también tu gira aquí en Estados Unidos. Pues mira, coincidencialmente me quedé y por eso estamos en este podcast, ¿eh? Porque tuve que quedarme para... Yo soy un tipo demasiado afortunado. Por razones ajenas a mi voluntad. Ajá. Que estoy yo por acá. Pero tengo que devolverme pronto. Tengo que devolverme pronto a la República Dominicana porque tengo muchos proyectos por allá rodando. La República es mi cuna, o sea, es mi nido, de donde yo gesto muchas cosas. No, que ahí somos. Sí. Voy próximamente a Puerto Rico, a Colombia, a varios puntos en Latinoamérica, donde definitivamente he descubierto que hay unos seguidores, tú sabes, unos melómanos por ahí. Y como yo soy un cantante tílico, ¿no? Que la gente me oye y bebe. Oye, pero vámonos para Valencia. Vámonos para Valencia. Vámonos. Vámonos para la bodega. Vámonos. Pienso irme ahora en mayo, contigo adelante, a dar una vueltecita por allá. ¿Y te vas a quedar de cuándo? No, me voy a quedar hasta junio o algo. No sé, a celebrar mi cumpleaños. A lo mejor me pase un mes allá. Yo tengo planificado pasar por allá por abril. Ok. A España, ¿no? ¿Qué zona vas? Voy a Madrid. Ok. Voy a Valencia, voy a... ¿Valencia? Vamos a mandarte ya un poquito para que disfrutes un poco del vino y llévate tu guitarra. Bueno, me imagino que siempre viaja contigo. No, sí, sí, sí. El rifle de seis cuerdas siempre está dispuesto a disparar. Interesante. Como yo con mi vino. Siempre en mi carro y donde quiera que voy. Con mi vino. Siempre. Ahora vine sin guitarra porque me la prestaron. En esta vuelta. En esta vuelta le dije a Ori en Luna que... No sé si tú sabes que yo lo bauticé como el Bob Dylan de Navarrete. Espérate, yo también tengo otro por ahí. Está el Santana de aquí, de Nueva York, que es mi amigo Fabio Pimentel. Ah, claro. Masiado duro, Fabio. Entonces yo a... A Obrien. El Bob Dylan de Navarrete. Le dije, Obrien, voy por pocos días. Cerca de mi pueblo. Y me encantaría que tú me prestes una guitarra. Y él inmediatamente me dijo... Qué chulo, mano. Qué chulo. Qué chulo, mano. Y arremetí con su guitarra. ¿Cómo ves tú el tema aquí del movimiento local de estos artistas locales de pop y bohemios? Bueno... Hay mucho talento. Sí, déjalo en pops. Porque yo voy a hacer una junta. No es que me quiero constituir en el presidente, pero quiero hablar con los colegas. Que le quitemos el nombre bohemio a la cosa. Sí, no, porque ya he relajado demasiado. Pero no solo eso, sino que cuando alguien es como la abeja negra en la familia, siempre dicen, él es como medio bohemio. Como medio loco. Entonces, cuando a mí me dicen bohemio, yo digo, no, yo soy cantautor. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Yo no soy bohemio. El bohemio siempre huele a deudas. Anda pa' el diablo. A problemas. Yo no entiendo. Siempre hay una vaina, un listo, una vaina. Un azare, un azare, una deuda aquí. Coño, mano. Bebe gratis en todos los lados. Y es un soñador. Es como digo yo. No lo aguanta mucho. Otra cosa. Señor, yo quiero que usted sepa, a usted que me está mirando. Que prima bohemio. Sí, sí, sí. Si sus amigos empiezan a decirle, sí, él es así como bohemio. No se sienta bien. Quíllese, párese. Párese y báñese. Porque el bohemio también anda con medios hediondos siempre. Sí. No es verdad que usted está cayendo bien en los sitios. No. Salga de ahí. El ambiente que está pasando, que es en pro de la melodía, es un resurgir melódico. Es un reencuentro con la canción necesaria. Con la canción sin fecha de expiración. No bohemia. Bohemia es lo que se arma cuando el cantautor canta. Los bohemios son todo lo que se está emborrachando mientras el cantautor canta. Así que déjese de vaina. Usted que está de bohemio. De bohemio. Exacto. Es una profesión. Interesante. Pavel, algo más que tengas planeado. ¿Cómo te ves tú de aquí a cinco años? Más gordo. Sí, porque es que... No sales a correr, ya. No, es que vuelvo a lo mismo. Es lo mismo que estamos hablando. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? No. ¿Qué va a pasar en cinco años? No. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer planes inmediatos. Ok. Cosas que te permitan. La inmediatez. ¿Tú no crees en la...? No, no, no. La inmediatez no. La inmediatez es otra cosa. Ok. Porque no es lo mismo la soledad que la solitud. O la soltería que estar solo. Exacto. O sea, la soledad es un sentimiento amargo. La solitud es cuando tú eliges la soledad. Y te hace feliz esa soledad. Es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que llenarse de metas inmediatas. Tengo que pagar la casa, tengo que hacer esto, tengo que hacer feliz a mis hijos, tengo que hacer una buena carne esta noche, mañana voy a... Pero en cinco años, tú no sabes lo que va a pasar. ¿Qué se va a pasar? Te puedes llevar chiché el cojo, ¿qué sabes tú? Por ahí andan los tsunamis a dos por cheles y los terremotos. Los terremotos acabando con todo. Y la gente hablando de cinco años y de diez años como que esto... Como que nada. O sea, no, mi hermano. La pandemia nos enseñó a que no tenemos el control sobre nada. Entonces, tú vas a seguir de control freak planificando dónde tú vas en cinco años. Pero no. No, no, no lo ves tú, no lo ves tú. No, no, no lo veo, no lo veo. Lo veo como una práctica hacia dónde vamos. Ok. Pero no... Mira, por ejemplo, yo tengo el deseo, y estoy trabajando para eso, de hacer un sinfónico en diciembre en el Teatro Nacional de mi país. No, yo espero que me llegue la invitación para allá vamos. Pero yo estoy trabajando para eso. Ok. Yo estoy trabajando ahora, right now. Ese no es mi futuro. Es mi presente. Es tu presente. Porque siempre es hoy. Tiene una fecha futura. Por eso te dije que estamos trabajando con el tema este, el movimiento que se llama Estando Parados. Donde estamos hoy presentándonos, por ejemplo, aquí en The Last Pie, Iván Manito y yo, un servidor de Oni. Que es trabajando en ello también. Pero eso es. Exacto. Me paro de hacer esta entrevista con este personaje que me visita y arranco a hacer el comedy... El comedy show. El comedy show. El stand-up, ¿no? Eso es un activismo. No estoy diciendo que no pongas fechas futuras. Tienes que poner deadlines. Pero el deadline no puede regir tu vida. No. Porque siempre es hoy. Por eso también hay una palabra importantísima que fue la que mencionaste. Balance. Tenemos que tener balance. Claro. Mira qué chulo. Nosotros tuvimos la semana pasada nuestra querida Marisú Miranda, a la cual le mandamos un saludo. Ella dice que a su hija le dice que aparte de tener metas, disfruta su vida. Porque tú no haces nada con matarte una vida entera trabajando por comprarte una granja. Entonces luego envejeces y cuando viene a comprarte la granja ya no puedes ni siquiera disfrutarla. Mira, un ejemplo sobre eso. Se invitaron al WhatsApp. Ajá. Nadie quiere llamar a nadie ahora. Todo el mundo habla por WhatsApp. Sí. Pero el WhatsApp es algo para liberarte y para tú poder contestar cuando puedas. Se supone que ese es el sentido. La idea. ¿Qué pasa? Que si tú no contestas y eso quiere decir algo y ya la persona se siente en la licencia y decirte, te dije tal y tal cosa y ni me contestaste. Pero llámame. Si tú no te quieres sentir mal porque yo no te contesté, tú me llamas. Hablamos. Nos sentimos el audio. Nos tanteamos las actitudes y sabemos si hay un problema o no. Sí, hay o no hay. Pero estamos en los tiempos donde le damos responsabilidad a las cosas que no la tienen. Donde le ponemos tono a lo escrito. Wow. Donde le quitamos importancia a lo que escuchamos. Estamos en la época del absurdo. Tú sabes. Sabes que es interesante que tú acabas de mencionar esto porque dicen los medios que ahora mismo la sociedad que va a venir lamentablemente después de nosotros le llaman la idiota porque realmente lo que nos están haciendo es idiotizándonos. como están los tiempos. Ahora mismo un teléfono te rige. Hay personas que se ponen ansiosos. Y cada día más ves como estas compañías, ya sea Meta, Facebook, Instagram, TikTok, todas estas compañías le están metiendo más PNL, cuestión de joderte más y que tú no seas consciente de que necesitas tener una maldita pantalla en el día punchando para tú sentirte normal. Sí, definitivamente ya se ha convertido en un hecho, eso que tú acabas de decir, hasta para los que la tecnología nos alcanzó. Porque hay que decirlo. Que nos están llevando. La gente de mi edad, la tecnología los alcanzó. Para esta generación que tú estás describiendo que viene, la tecnología es. No, no lo alcanzó a ellos. Es. Es con ellos. Entonces, desde ahí hay un problema porque hay muchos estudios donde dicen que la corteza frontal no se desarrolla como debe desarrollarse cuando duras tanto tiempo, desde temprana edad, pegada a estos, a los videojuegos, a esto, a lo otro. ¿Entiendes? No, no, muchachos, esto es increíble. Pavel, entonces, ¿te vas a tener que cortar la gira o cómo está el tema? Bueno, ¿vas a alguna otra ciudad aquí en Estados Unidos? No, 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 voy a Santo Domingo. Ok. Regreso más adelante a Estados Unidos para continuar con la gira. Pero por ahora hicimos entrada para Cosas Puntuales y volvemos a Santo Domingo. O sea, que viniste, hiciste tu punchón y... Exactamente. Vine porque tengo el tamaño, cumplo con el tamaño para ser cupido. Y hice, fleché a par de gente y nos vemos luego. Y saliste, el moquito que picó, voló. Ahí es. Pavel, yo sé que tú eres una persona muy elocuente. También te encanta hacer tus prosas y tus poemas. ¿Tienes algún chiste, algo que no quieras contar? Ah, bueno. ¿Estábamos hablando ahorita? Es un chiste que es una pregunta. Ok. Mira, ¿cómo se llamarían los fabulosos Cadillacs si no fueran argentinos? Coño. ¿Eh? Está muy buena esa. ¿Cómo se llamarían? Me pusiste a pensar ahí, los fabulosos Cadillacs si no fueran argentinos. ¿Cómo se llamarían? Cadillacs de Fab. Los Cadillacs. Lo que lo hace fabulosos que son argentinos. Así simples los Cadillacs. Así de simples, ya. Toma, premisa. Tú sabes que esos chistes que son preguntas son o muy malos o muy buenos. Exacto. Depende del receptor. ¿Y tú qué tienes que ver con comedia, pues? No, me lo llevé de una vez porque me pusiste a mí ahí. Coño, pero espérate. Y más que conocemos. Pero considérame que yo como comediante lo que soy de cantante. No, pero tú también. Tú viste bien, tú viste. Pavel, querido. Esto es lo que nosotros le llamamos aquí la pregunta del millón. Veo que eres un hombre muy familiar. Está muy orgulloso de tu familia. Lo que has cosechado ahí. Te deseo de verdad todas las bendiciones y el éxito del mundo. Nosotros aquí en Tertuleando con Dionysus tenemos algo que le llamamos la pregunta del millón. Supongamos que ya literalmente estás en tu lecho de muerte. Vas a partir para la otra vida. ¿Qué consejo le dejarías tú a tu siguiente generación? ¿Qué consejo le dejaría yo a mi siguiente generación? ¿Qué responsabilidad? Pues mira. Mira, yo le dejaría a mi siguiente generación como consejo que le pierdan el miedo a lo desconocido porque cada día lo es. O sea, cada día es ignoto. Cada día es un laberinto. No intenten resolver lo desconocido. Enfréntense a ello, pero no intenten resolverlo porque no lo conoces. Suméranse y disfruten del proyecto. Fluyan. Salud por ello, hermano. Gracias por esa respuesta. Wow. Poderosa. Te reconozco. Bueno, Benito. Gracias, hermano. Cuatro meses solamente. Más rica francesa. Está espectacular. Y el bouquet es un espectáculo. A mí me encanta. Qué bueno. Aparte que es orgánico también. Sí. De hecho, lo sientes cuando te cae. O sea. Mitílico. Lo sientes ahí. Sientes el peso que tienes. Es un vino con carácter. Por eso me encanta esa uva, la monastrel. Y ese vino a vivir sin dormir para mí es uno de mis favoritos. Es uno de los proyectos más lindos que tienen mis amigos. De Bodegas Arraes. Y esa empresa a la cual presido, Golden Arrow y USA. ¿Por qué no hacerle la mención, verdad? Claro. Lánzate. Como dicen por ahí, lánzate que no hay eso. No, que si no me hubiese lanzado, no sé dónde hubiese salido. No. No, la vida es una piscina de hielo. Si lo piensas, no te lanzas. Bueno, Pavel. Producción me ha dicho a mí que tú nos has traído un regalito. ¿Es cierto eso? Sí, pero a mí me dijeron que todos los invitados aquí te han traído un regalito cada vez que vienen. Y yo... No te ibas a quedar. No, yo no podía dejarme aquerosiar así. Así que te traje un Wireless Presenter. Así que le dije. Bueno, señores, disculpen mi inglés de muelle. My English is not very good looking. My English is... Wireless Presenter. Esto está chulo, gente. Esto está chulísimo. Esto no lo trajo Pavel Núñez. Bueno, sácalo ahí porque la gente lo vea. No, no, no. Espérate. Esta vaina está... Voy a romper toda vez. No. Ok. Eso no es cualquier cosa. Eso tiene como un bombillito, una cosa. Ey, pero esta vaina está interesante. Tú me lo... Ey, gracias, mano. Y porque yo he visto que te has regalado pa' este diente. De todo. Me has regalado. Me has regalado gelatina pa' los pelos. No, pues ya. El otro día me regalan una lengua que vibra. Ah, no. Un elástico. Sí, nuestro amigo Luis también me dio un libro ahí. Me dio charlatán que dice Chicón's First. Tradúcelo a español. No, no. Tradúcelo. Mejor no. Seguro. Mejor no. ¿Cómo que primero? Coño, esta vaina está heavy, mano. Pipo. Mira por dónde que prende. Aquí. Ahí. Mira a ver. Coño, mira, es verdad que tiene una luz ahí esta vaina que prende. No, pero gracias, mano, porque tú nos vas a servir a nosotros también para el show. Y hablando de show, yo también tengo un show al cual te quiero invitar. Es hoy, esta noche. Estaremos en The Last Pie. Estaremos ahí haciendo nuestro show de comedia. ¿Lo haces habitualmente ahí? Sí, estamos tratando de hacer este movimiento que se llama ahora estando parado. Estando parado. O sea, el stand, el número dos. Y parado. Y parado, lo que tú quieras, pues de ahí para allá. Bueno. Lo estamos haciendo ahí en The Last Pie, bien interesante, donde nosotros estamos también sacando, tú sabes, rutina. Te prometo, te prometo de un paseíto por ahí. Gracias, mano. Gracias, mano. Y disfrutemos también de un vinito. Pavel, querido, muchas gracias. Es para mí un honor tenerte aquí en este podcast, Tertuleando con Dionis. Un placer para mí. De verdad que sí. Gracias. Y nos encantaría tenerte de nuevo en otra ocasión. Así que ya tú sabes, esta es tu casa aquí en Nuevo York. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Mi gente, espero que se hayan disfrutado de esta tertulia que tuvimos hoy con Pavel Núñez. Este podcast, cada día creciendo. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Suscríbete a nuestro canal. Yo soy Dionis Reyes y este fue nuestro capítulo número 11 aquí en Tertuleando con Dionis. Hasta la próxima.